En este momento, la W8, abriendo a voler para la primera posición, entra con el número 58 para la segunda, Melissa Bárrica de Bogotá, 106 con la deportista, Guzarma Feiti, la del Valle, en la tercera posición, número 106, ahora para la Manga, número 123, damos 13, damos 15, 16 años, el Valle se viene para la primera posición, aparece el laburabero, doctor, número 104, aquí se viene de la cama, quien viene para la segunda posición, quedó el laburabero, ya se viene para la primera, entra con el número 24, en la deportista, Valentina de Garillo de Antioquia, ahora se viene Rodríguez, Laura Rodríguez del Calca, en la segunda posición, el Garillo para la tercera posición, en la manga número 124, es pertenido 25,